Santiago Córdoba Narváez pregunta a vos. Buen día, doctor Olivero. ¿Recomendación de alguna solución oftálmica para hidratar previo a realizar lo correspondiente consulta y tratamiento con usted? Una opción aquí para todos es que pueden lubricarse frecuentemente sus ojos para evitar rascárselos. Soluciones de lágrimas hay muchas en el mercado. Yo prefiero el hialuronato sódico. Y de hialuronato sódico hay muchos nombres comerciales, como por ejemplo, Yabak, Humilup, Hyaltears, Hylo Fresh. Es decir, hay muchas soluciones de hialuronato sódico. Y si buscan en internet hialuronato sódico gotas, soluciones hay al 01 o al 04, pueden utilizar cualquiera de los nombres comerciales. Siempre comparo las lágrimas con las cremas. Hay cremas que lo dejan a uno todo grasoso y que no le gustan. Hay otras cremas que son muy olorosas y entonces no le gustan a uno. Igual pasa con las lágrimas. Hay que probar varias lágrimas a ver cuál es la lágrima que a uno le gusta. Yo logro como la mejor satisfacción con el hialuronato sódico. Lo que recomiendo es usar cualquiera de estos nombres comerciales con hialuronato sódico.